Pablo El Trencito Carrillo, boxeador profesional cesarense, subastará su cinturón obtenido en el Campeonato Fedebol WVA para ayudar a las familias más necesitadas de su pueblo natal, el COPEI, y así poder mitigar la crisis que afrontan por el COVID-19. Hola, soy Pablo Carrillo, boxeador profesional, actual campeón fedebol y clasificado mundial. Hoy me sumo a ayudar a esas familias más necesitadas, ofreciendo mi cinturón en subasta obtenido en el Campeonato Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo. Vamos todos a ayudar a las personas más necesitadas. Seamos todos campeones en esta meta. Si se puede.